Cuando te veo, mi mundo se ilumina, no puedo evitarlo Es una obsesión divina, cada segundo sin ti es un tormento Me vuelvo loco, mi amor por ti es violento En la oscuridad, mis ojos te buscan, mi corazón late fuerte Contigo se juntan sin ti, el tiempo se alarga sin piedad Cada día sin ti, es una eternidad Despertar a tu lado, es mi deseo más profundo Bailar juntos en un sueño, sin ningún segundo, a besarme fuerte Mi amor no tiene final Despertar contigo, es mi amor celestial Gracias por ver el video